Tuxpeños se alistan para realizar el pago del impuesto predial, aunque las ventanillas de cobro serán aperturadas hasta el próximo 11 de enero, algunos habitantes buscan ser de los primeros en cumplir con esta obligación. Otros más refieren que aunque quisieran, debido a la crisis no podrán realizar el pago, ya que para ellos lo principal es comprar la despensa antes que los demás pendientes. Como cada año son los adultos mayores los más responsables a la hora de cumplir, ya que buscan aprovechar los descuentos del 20% que se ofrece por pago anticipado y 50% a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad para los meses de enero y febrero. Pues también el desempleo ha caído un poco bajo. Pues sí, lo del predial yo no sabía, no sabía que iba a subir, pero en realidad sí se va a pagar, pero ha afectado el coronavirus también mucho en la economía, en el trabajo. En la oficina de ingresos se dio a conocer que las actualizaciones se darán con base a lo que indique la Dirección General de Catastro en el Gobierno del Estado al Padrón Catastral Municipal, por lo que las tarifas oficiales aún no han sido definidas. Mayra Rojas, Meganoticias.